¿Qué significa ser pareja? Es el hecho de compartir algo, de estar vinculados por algo, estar conectados por algo. Puede ser cualquier cosa lo que los vincule. Efectivamente, hay parejas que no están vinculadas más que por los hijos, pobres de los hijos, porque es una gran chamba verdaderamente hacerla de único vínculo entre los padres, pero efectivamente hay parejas que solamente están relacionadas entre sí por eso. Hay otras parejas que están relacionadas sencillamente en una especie de sostenerse mutuamente, pero un sostenerse más infantil, más en el sentido de no como una relación entre dos adultos, una pareja entre adultos, donde efectivamente entra la cuestión del deseo sexual y el intercambio afectivo también puesto en lo físico, sino que parece como que son un par de compañeros, como que fuese una relación asexuada, entre comillas, donde pues parecen roomies, ¿no? Comparten gastos, comparten techo, a lo mejor el cuarto, pero con las camas separadas, tienen una relación más o menos cordial, depende, y a veces hasta cada uno tiene su propia pareja, ¿no? Porque como no hay interacción sexual, o cada uno tiene su propia pareja por fuera, o quién sabe por dónde se desvía la pulsión sexual. Hay una cosa importante, la pulsión sexual, el deseo sexual como tal, así sin coartarlo en su fin, el deseo de tener relaciones sexuales y de poder como desahogar esta parte, no desaparece. No desaparece, sencillamente no desaparece, no es que existan personas en el mundo a las que se les extrajo eso, ¿no? Ahí está en todo el mundo. Lo que ocurre es que si está más reprimido, por ejemplo, bueno, pues necesita salir por otras vías. Y entre uno puede pensar, bueno, por otras vías, claro, no es que sencillamente tenga que salir toda nuestra energía libidinal en forma de relaciones sexuales. Por supuesto que no, se canaliza y sale de otras maneras, como por ejemplo, en trabajo, en amor de otro tipo de fraternal, en amor a los hijos, en amor de otro tipo de instancias, pero lo sexual, sexual tal cual, como tal, así en bruto, si está sumamente reprimido y no tiene otra vía para salir como tal, como corresponde, pues también va a salir de una forma retorcida. Y entonces encontramos que estas personas tienen una parte de su vida bastante problemática o bastante susceptible a causar problemas mentales, ya sea en él o en ella, tal cual, o sobre todo en los hijos. ¿Qué pasa con estas personas que se han mudado, por ejemplo, al cuarto de los hijos? ¿No? Es que tu papá y yo ya no, entonces la mamá o el papá se van a dormir al cuarto de uno de los hijos y bueno, pues qué es lo que está pasando ahí, ¿no? En verdad que esto va a desembocar una serie de problemas tremendos. O por ejemplo, en estas parejas suele ocurrir que uno de los hijos es ofrendado a uno de los miembros de la pareja. A veces uno se queda con uno y la mamá se apropia de un hijo, el papá de otro hijo o de una hija y es como que ya cada uno tiene el suyo para ya no quejarnos, digamos. Esto da, desata una serie de situaciones perversas, efectivamente, de las que no tenemos noticia, por eso es importante poder hablarlo acá. Gracias.